¡Abrambazo! ¡Abrambazo! ¡Que llego! ¡Chilera! ¡Parrantera! ¡Jaladera! ¡Eso soy yo! ¡Salita, Salita! ¡Salita bonita! ¡Salita Torres! ¡Curarme la herida! ¡Yo quisiera la herida de este corazoncito! Para yo volver a enamorarme, para así tener otro amorcito ¡Curarme la herida! ¡Poquito a poquito! ¡Mi corazón sangra! ¡Ay, Diosito mío! ¡Curarme la herida! ¡Poquito a poquito! ¡Mi corazón sangra! ¡Ay, Diosito mío! ¡Curarme la herida! ¡Que sangra dentro de mí! ¡Huepa! 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 ¡Oye, Sarita! ¡Para los charlaizantos! ¡Con cariño! ¡Curarme la herida! ¡Curarme la herida! ¡Yo quisiera! ¡La herida de este corazoncito! ¡Para yo volver a enamorarme! ¡Para así tener otro amorcito! ¡Curarme la herida! ¡Poquito a poquito! ¡Mi corazón sangra! ¡Ay, Diosito mío! Cúrame la herida, poquito a poquito Mi corazón sangra, ay Diosito mío Porque yo me enamoré de tus cuales somos Porque yo me ilusioné para llorar por tu amor Porque yo me enamoré de tus cuales somos Porque yo me ilusioné para llorar por tu amor Siempre unidos, y uno también manchegos Y Saúl Torres Pa, 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 soy hielo Como tocan las treinta y seis cuerdas Dale, 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 dale Esa mano chelera Tócala, tocala, tocala, buena tocayo Alfredo Moaca Juliaca, Juliaca Sí Para borjados, azul de oro Juliaca, Juliaca, Juliaca En la ciudad de los vientos Contigo, Sarita Goza la vida ¿Dónde está mi gente chelera? Uh, uh, uh ¿Dónde está mi gente chelera? Majora 쉽ís disculpa Gracias por ver el video.